Hola a todos y a todas, encantado de saludarles. Mi nombre es Manolo Salvado, soy el director de Talentum y le informamos que el próximo 27 de septiembre estaremos presentes en la noche de los investigadores de Cádiz. Para esta ocasión tan especial hemos diseñado dos talleres. En primer lugar, un taller demostrativo tanto de experimentos físicos como químicos, muy visuales y educativos, como por ejemplo alguno de ellos, el volcán de lava, la bola de plasma, slime, magnetismo, densidades y muchos más. Y en segundo lugar, seguimos apostando por la innovación educativa diseñando skate room tematizados. Una actividad con muchos beneficios ideales para adolescentes y adultos. Actualmente ya tenemos desarrollado tres temáticas, como son la de Harry Potter, la de superhéroes y la del apocalipsis zombie. Y para este día en concreto hemos desarrollado la del laboratorio. Por tanto, los equipos participantes se tendrán que sumergir en este laboratorio científico, tendrán como principal enemigo el tiempo y una serie de retos, de desafíos, de acertijos, etcétera, que tendrán que ir resolviendo. Así que estáis todos invitados a esta gran oportunidad para descubrir la ciencia.